¿Sabías que algunas ciudades del mundo están viviendo en el futuro? Con sus rascacielos vanguardistas, sistemas de transporte ultramodernos y soluciones sostenibles, estas metrópolis están liderando la carrera hacia un mañana mejor. ¿Quieres saber cuáles son esas ciudades? Entonces no te pierdas este vídeo donde te presentaremos las urbes más futuristas del mundo. 1. Bangalore, India Cuando se piensa en las ciudades de la India, por lo general vienen a la mente imágenes de una población muy densa, la ausencia de espacios verdes y grandes cantidades de contaminación. Bangalore es diferente de muchas ciudades indias, ya que cuenta con muchas empresas tecnológicas, institutos de investigación y los superricos del país que residen en esta capital de Karnataka. La presencia de un próspero sector de tecnología ha llevado a Bangalore a recibir el apodo de Silicon Valley de la India, apropiado para una metrópolis emergente donde las empresas líderes adoptan el pensamiento inteligente. También hay una industria biotecnológica en auge en Bangalore, lo que la convierte en una ciudad líder en innovación en una variedad de campos de vanguardia. Varias de las empresas multinacionales líderes en el mundo también tienen una fuerte presencia en Bangalore, incluidos los fabricantes de automóviles Tesla y Toyota, y empresas tecnológicas como Dell, Nokia y Philips. Es una de las ciudades de más rápido crecimiento en el mundo, y sus planificadores urbanos amplían constantemente el horizonte futurista con nuevos y emocionantes proyectos de arquitectura. Bangalore es diversa en términos de su cultura, desde los festivales de la herencia india que se celebran durante todo el año hasta el atractivo contemporáneo de su condición de capital de los pubs de la India. 2. Brasilia, Brasil América del Sur es un subcontinente de contrastes, donde puedes mudarte a algunos de los países más baratos del mundo, como Perú y Argentina, o visitar una ciudad futurista como Brasilia en Brasil. La capital del país, Brasilia, presenta una excelente selección de edificios llamativos que demuestran el enfoque progresista de la ciudad en el diseño arquitectónico, entre ellos la Catedral de Brasilia. Estos edificios le han valido a Brasilia el estatus de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, con una gran cantidad de espacios verdes abiertos que rompen los paisajes urbanos. La ciudad fue una creación del planificador urbano Lucio Costa y el arquitecto Óscar Niemeyer, quienes aplicaron su distintivo enfoque modernista a los teatros de ópera y los edificios gubernamentales. Brasilia es el centro político del país, y el Congreso Nacional y la Corte Suprema se encuentran aquí, junto con el Palacio de Alborada, la residencia oficial del presidente brasileño. A medida que el ecoturismo gana popularidad, Brasilia ha atraído a multitudes de personas que buscan un lugar para escapar, y ha demostrado ser un destino popular constante. Una maravilla de la planificación urbana de alto nivel y la meca del turismo ambiental, Brasilia tiene un futuro urbano prometedor que es un buen augurio para otras ciudades de América Latina. 3. Fujisawa Sustainable Smart Town, Japón Construido en el sitio de una antigua fábrica, Fujisawa Sustainable Smart Town fue diseñada en torno a la energía verde, un sentido de comunidad y tecnología sacadas directamente de The Jetsons. Es una ciudad de 740 millones de dólares, diseñada por el gigante tecnológico Panasonic, con el objetivo de ser el lugar más genial de la historia. Fue inaugurado en 2014, y hasta el momento viven allí unas mil personas. Se supone que la ciudad estará terminada para 2025, y albergará mil casas que funcionarán con energía solar, con el resto de la ciudad que será alimentada por otros 400 metros de paneles solares que la rodean. Los residentes pueden incluso vender el exceso de energía y tener la opción de usar celdas de combustible de hidrógeno, lo que suena realmente científico, por lo que debe ser bueno. La ciudad utiliza un sistema de seguridad sin puerta, único que le permite tener la sensación de libertad cuando en realidad está siendo monitoreado por una red de 50 cámaras de circuito cerrado. Hay casi de todo para todos. Parques infantiles, centros comunitarios y un wellness square para dejar a tus abuelos e hijos. Los residentes pueden usar sus televisores inteligentes para coordinar las entregas de paquetes para que el cartero no llegue convenientemente justo cuando te estás bañando. Un teclado controla las persianas, los ajustes de temperatura y las luces. Y hay un sistema de alerta de clima desastre. Incluso tienen coches eléctricos disponibles para alquilar para reducir la dependencia de los vehículos de combustibles fósiles. Y las farolas tienen sensores que ahorran energía al funcionar solo cuando se acercan los vehículos. Tan perfecta como suena la ciudad, no es perfecta porque... Bueno, pensándolo bien, tal vez lo sea. 4. Lusail City, Qatar En 2010, el país rico en petróleo de Qatar ganó el proceso de licitación de la FIFA que le otorgó el derecho a albergar la Copa del Mundo de 2022. En lugar de construir sobre sus propias ciudades existentes, decidieron que sería más fácil construir una nueva ciudad de 45.000 millones de dólares y así nació Lusail City. ¿Suena loco construir una ciudad entera en medio del desierto en solo 12 años? Por supuesto que sí, pero Qatar ha asumido el desafío y hasta ahora ha tenido bastante éxito en la construcción de lo que se supone que es una ciudad para 450.000 personas. Que por cierto, son 200.000 personas más que la población total de Qatar. Lusail City tiene varias ventajas atractivas que incluyen tecnología integrada en toda la ciudad, un sistema de transporte público para reducir los problemas de tráfico, enfriamiento del distrito para combatir el calor del desierto y un tubo de basura neumático que procesará de manera eficiente todos los desechos de la ciudad. Como una figura intermedia adicional a la madre naturaleza, se está creando una vía fluvial completamente hecha por el hombre, al cortar la parte superior más occidental de la ciudad para hacer la isla Ketáfian, que servirá como el principal centro turístico. Hasta ahora la ciudad ha planificado casi todo, incluido un servicio e-home en edificios privados que controla de forma remota la calefacción y el aire acondicionado, enciende y apaga los aspersores del jardín e incluso abre y cierra las persianas. Sin embargo, con todas estas cosas asombrosas, tiene que haber explotación humana involucrada. 5. Masdar, Emiratos Árabes Unidos La ciudad de Masdar, en los Emiratos Árabes Unidos, es una ciudad futurista en ciernes que combina energía limpia, transporte público y una arquitectura impresionante en un área relativamente pequeña en las cercanías de Abu Dhabi. A poca distancia en coche del aeropuerto de Abu Dhabi, Masdar promete ser una ciudad sin residuos, así como una ciudad inteligente en pleno funcionamiento para cuando esté completamente construida. Ya se está inyectando una inversión considerable en este ambicioso proyecto con la ciudad asociándose con el Fondo de Innovación Mohammed Bin Rashid para inyectar fondos en pequeñas y medianas empresas. Uno de los objetivos de la ciudad de Masdar es reemplazar los automóviles tradicionales con un sistema de tránsito rápido masivo, evitando los combustibles fósiles en favor de la energía eólica, solar y geotérmica. Esta energía se extraerá en parte de paraguas gigantes en forma de girasol que también actuarán como sombras mientras se abren el abanico, cargando energía de la intensa luz solar del país durante todo el año. Los desarrolladores esperan proporcionar hogares para 7.000 residentes inicialmente, aunque se espera que con el tiempo muchos más acudan en masa a Masdar y trabajen en la industria emergente de tecnología limpia. Sin duda, Masdar es una ciudad inteligente a tener en cuenta y si tiene éxito, su enfoque de centros urbanos sostenibles con una mentalidad de cero emisiones de carbono podría ayudar a allanar el camino para ciudades futuristas similares en otros lugares. ¿Sabías que esta ciudad está en camino a ser una de las más futuristas del mundo? 6. Shanghái, China Shanghái ha sido uno de los centros económicos clave de China durante décadas. Su condición de primera zona de libre comercio y el establecimiento de la Bolsa de Valores de Shanghái en la década de 1990 la transformaron en la obra maestra de la floreciente economía del país. Su importancia como centro de finanzas condujo a un rápido estallido en el crecimiento de la población con más de 24 millones de personas residiendo actualmente en Shanghái. La creación de la zona económica de Pudong que atiende a las inversiones en el extranjero y absorbe capital trajo nuevas oportunidades para el desarrollo económico lo que condujo a un mayor crecimiento y riqueza. Esta riqueza se refleja en los icónicos paisajes urbanos de la ciudad que incluyen el supercúmulo de rascacielos más alto del mundo situado en la orilla oriental del río Huangpu. El edificio más alto de este grupo de tres torres es la Torre de Shanghái que tiene 632 metros de altura y es la segunda torre más alta del mundo. No es necesario tener el patrimonio neto del multimillonario chino Ma Huateng para vivir en Shanghái ya que esta metrópoli china de alta tecnología alberga a miles de estudiantes que asisten a sus excelentes universidades con un costo de vida asequible. China sin duda es un país que sigue la vanguardia tecnológica en todo momento y es que este país sigue luchando porque la mayoría de sus ciudades se encuentren a la vanguardia de la tecnología. 7. Tokio, Japón Con su estética empapada de neón y tecnología punta la reputación de Tokio como una de las ciudades más asombrosas del mundo está bien establecida. Japón surgió de la Segunda Guerra Mundial para convertirse en la nación líder en innovación tecnológica. Su economía está impulsada por telecomunicaciones avanzadas, fabricación de automóviles y robótica de alta gama. La inteligencia artificial desempeñará un papel importante en el funcionamiento de esta ciudad dentro de una ciudad con el objetivo de reducir la huella de carbono y monitorear la salud de sus residentes con sensores alimentados por inteligencia artificial. También se está probando coches autónomos alimentados con energía solar y pilas de combustible de hidrógeno. Como era de esperar, de una ciudad que ha ayudado a dar forma a tanta cultura popular, Tokio tiene una rica y variada escena artística y de entretenimiento que fusiona la tradición japonesa con influencias de los países occidentales. Entre los edificios de gran altura que caracterizan la arquitectura futurista de Tokio puedes encontrar algunos de los restaurantes más caros del mundo, famosos por su shushi de clase mundial y otras delicias raras. Los fanáticos de la cultura popular japonesa se encontrarán en su elemento en Tokio, con el distrito de Akihabara formando el distrito comercial central para todo, desde manga y anime hasta los últimos videojuegos y tecnología informática. 8. Singapur Singapur comenzó a forjarse un camino como líder mundial en negocios y finanzas en 1965 al obtener su independencia de las ocupaciones japonesa, malaya y británica bajo el liderazgo de su antiguo primer ministro. Esta ciudad-estado es el hogar de muchos multimillonarios que vienen por su sistema educativo de primera clase, sus edificios ecológicos y el acceso a las empresas más influyentes del mundo. Los numerosos rascacielos de Singapur conforman sus resplandecientes horizontes, sus torres de oficinas salpicadas de espacios verdes y parques naturales, como Gardens by the Way y Super Tree Grove. A pesar de una población en rápido crecimiento, Singapur es una de las más limpias de todas las ciudades principales, ocupa un lugar destacado en el índice de desempeño ambiental y es líder mundial en sostenibilidad. Las leyes estrictas ayudan a mantener este nivel de mantenimiento y la eliminación inadecuada de la goma de mascar conduce una multa de 1.000 dólares para los infractores por primera vez, mientras que el vandalismo conlleva un castigo de ocho golpes de vara. La industria de Singapur está forjando nuevos caminos en la marcha hacia la energía sostenible, con la ciudad convirtiéndose en la primera en recibir combustible de aviación sostenible para impulsar sus aviones y de esta manera continuar innovándose para continuar siendo una de las ciudades futurísticas del mundo. ¿Sabías que esta ciudad está en camino a ser una de las más futuristas del mundo? 9. Hong Kong, China Otro de los centros financieros clave de China es Hong Kong, que tiene más rascacielos superaltos que cualquier otra ciudad y la mayoría de los habitantes viven a más de 15 pisos. Los sectores tecnológico y financiero de Hong Kong impulsan gran parte de su economía y como resultado, sus ciudadanos se benefician de un sistema de transporte excepcional. Wi-Fi gratuito y numerosos parques repartidos por toda la ciudad. Las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial y la biotecnología, están presentes en la ciudad y el parque científico de 22 hectáreas cuenta con instalaciones de tecnología de última generación para ayudar con una variedad de empresas emergentes. Las empresas de Hong Kong han estado adoptando la tecnología durante décadas, incluso incluyendo escáneres de huellas dactilares como parte del proceso de verificación de la asistencia a la escuela y utilizando robots para recoger los pedidos en los restaurantes. El distrito Wise City de Hong Kong es una nueva empresa que busca transformar la metrópolis en una ciudad inteligente, con tarjetas inteligentes que se utilizan para realizar pagos electrónicos en todas partes, desde supermercados y parquímetros hasta transporte público y taxis. A medida que la ciudad continúa expandiéndose y adoptando la economía verde emergente, Hong Kong sin duda construirá más de los edificios más altos del mundo y competirá con sus competidores más cercanos. Esta ciudad desafía las leyes de la física y sigue expandiéndose y creciendo, ya que aún consideran que les falta mucho para ser una verdadera ciudad futurística. 10. Dubái, Emiratos Árabes Unidos La construcción de la ciudad de Dubái es un milagro de la tecnología moderna. Hace apenas unas décadas, el terreno sobre el que se construyó era principalmente un desierto árido. Hoy Dubái es una de las ciudades más futuristas del mundo. Su costa está salpicada de cientos de edificios de gran altura, incluido el edificio más alto de todos, el Burj Khalifa. Conocidos por sus apariencias futuristas, los rascacielos de Dubái son algunos de los más exclusivos que verá en cualquier ciudad moderna, utilizando puentes elevados de varios niveles y estructuras que giran a medida que se elevan hacia las nubes. Además del edificio más alto del mundo, Dubái alberga Palm Jumeirah, la isla artificial más grande del mundo, e incluso un restaurante submarino. Al igual que otras ciudades futuristas, Dubái está tomando la iniciativa de adoptar una economía verde, ya que se alejó, casi por completo, de la producción de petróleo, que representó solo el 1% del PIB del Emirato en 2018. Sus líderes comerciales y financieros también están adoptando la tecnología blockchain, y planean usarla para facilitar el pago de facturas y solicitudes de visa en el futuro. El turismo continúa generando un flujo de ingresos constante para Dubái, con visitantes atraídos por los rascacielos de la ciudad, así como por su cocina y su vida nocturna. El puerto de Dubái amarra algunos de los yates más caros del mundo, una escala frecuente para los multimillonarios que buscan un lugar para comer y divertirse en los numerosos bares y restaurantes que se ofrecen. Dubái es una ciudad en constante crecimiento hacia el futuro, y es que a pesar de ser considerada una de las ciudades futurísticas del mundo, esta se sigue innovando para mantenerse en el top. ¿Sabías que esta ciudad está en camino a ser una de las más futuristas del mundo? 11. Ciudad de Acon, Senegal Si el nombre te suena familiar, es porque esta ciudad está siendo desarrollada por el cantante estadounidense Acon. El cantante anunció sus planes para crear una ciudad de 6.000 millones de dólares bajo su nombre en 2020. La ciudad de Acon ocupará un área de 2.000 acres cerca del pueblo de Bondiene, en el océano atlántico de la costa de Senegal. El cantante ha diseñado los edificios, que parecen retorcerse sobre sí mismos, para que parezcan a las esculturas africanas hechas en los pueblos. La ciudad, autosuficiente y respetuosa con el medioambiente, contará con condominios de lujo, centros turísticos, una universidad y un hospital, todos construidos con materiales de origen local. ¿Crees que será posible su construcción? Se menciona que la ciudad está destinada a brindar oportunidades laborales a los senegaleses y servir como refugio para los afroamericanos que enfrentan discriminación racial. La gente pagará cosas dentro de la ciudad de Acon usando la criptomoneda Acoin del cantante. Originalmente se suponía que el proyecto se completaría en 2030, pero desde entonces se retrasó hasta 2036. Dado que estas ciudades aún están en construcción, aún está por verse si estas ciudades terminarán siendo las utopías urbanas que dicen ser. 12. Ciudad forestal inteligente, México Stefano Boeri, un reconocido arquitecto italiano, reveló que desea construir una ciudad inteligente y futurista cerca de Cancún, llamada Smart Forest City. Eso lo reveló en 2019. La ciudad propuesta contendría 6,5 millones de plantas y se basa en la herencia maya y la relación de la cultura con el mundo natural. Aún está por verse si estas ciudades terminarán siendo las utopías urbanas que dicen ser. ¿Crees que sea posible su construcción? 13. Telosa, Estados Unidos Ideada por el conocido y multimillonario Mark Lore, el objetivo de Mark Lore con Telosa es crear una nueva ciudad en Estados Unidos que establezca un estándar global y se convierta en un modelo para las generaciones futuras. Aunque su ubicación exacta aún no se ha determinado, la ciudad priorizará a los peatones y ciclistas con algunos vehículos autónomos. Imaginada como una ciudad futurista, moderna, sostenible y diseñada por Bjarge Ingels Group, actualmente el proyecto apunta a una población de 5 millones para 2050. Las ciudades más futuristas del mundo ofrecen una combinación de impresionantes horizontes, una cultura vibrante y un compromiso con la última tecnología sostenible. Este vídeo cubre las ciudades líderes en innovación y desarrollo económico y sus esfuerzos para alcanzar cero emisiones de carbono a través de la energía solar y otras iniciativas de energía verde. Así como también aquellas ciudades que no se han construido pero se encontrarán a la vanguardia. ¿Conocías alguna de estas ciudades?